Hoy mi gente, jueves pasadito el ombligo de la semana y les traigo una excelente reta también, es el famoso Tobik. Muchas personas creo que no han probado el Tobik todavía, es una reta siempre también prehispánica, muy rica, siempre se van a dar cuenta que los ingredientes son muy parecidos, pero cambian algunas cosas y ahí es donde cambia el sabor y cambia la sazón. ¿Cuál es la diferencia aquí el día de hoy? Que vamos a utilizar repollo y vamos a utilizar también whisky, eso le da otro sabor diferente a nuestro Tobik delicioso. Y Amaya también nos va a traer algo riquísimo que nos traes hoy. Hoy les traigo de deliciosa comida de Chimaltenango, frijoles colorados con chuleta. Bueno, entonces frijolitos colorados de este lado y por allá nos vamos con Tobik, esto es Cocina, Viajera, Totonicapán y Chimaltenango. Veamos, presentamos la sección Cocina Viajera. Nos vamos a Totonicapán, un lugar realmente genial, muy lindo. Tengo la dicha de vivir en el país más hermoso del mundo y lo disfruto kilómetro a kilómetro. Me ha pasado de todo. El lunes pasado les contaba que salí de Chiquimú a 8 de la noche, perdón, vine a Guatemala 5 de la mañana. Un caos en la carretera, unos derrumbes, pero siempre disfruto cada momento porque son historias que más adelante vamos a contárselas a Ale. Entonces, yo disfruto todo lo que pasa en mi país y más con sus lugares preciosos. ¿Qué utilizamos hoy para el Tobik? Vamos a ver, mi gente, ingredientes. Una salsita natura ranchera de 106 gramos, 2 libras de lomo de res, 2 litros de agua, una cabeza de ajo, un repollo verde, dos whiskyles partidos, una libra de tomate, una cebolla, dos ramas de cilantro, media cucharadita de comino, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos esta aventura culinaria del Tobik? Primero vamos a poner el agua y me traigo mi lomito. Miren, por acá vamos a poner agüita pura. Chef, y todas estas recetas, si tenemos olla de barro, mejor. Trabajamos en olla de barro. Hagámoslo, olla de barro. Ojo, ojo con las ollas de barro. Algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta es que las ollas ya deben estar, uno, curadas y traer un revestimiento cerámico por la parte de adentro. Porque si no, como las ollas antiguas no traen absolutamente nada, si empezamos recibiendo un poco de residuos, no, pues, no pasa nada. Pero no está mal que nos digas. Sí. Y, Chef, y si trae el revestimiento, se nota, ¿verdad? Trae como un esmalte. Se nota, brilla, brilla nada más. ¿Cómo se curan las ollas de barro? Se cura, pues, con lo que yo he visto, con la gente que conozco, las ponen a calentar y les ponen un poco de grasa y dejan que la grasa se queme y grasa y grasa y grasa. ¿Le pueden poner algún alimento? ¿Como si estuvieran cocinando? Solo grasa. ¿Y lo tiran? No, y luego la que se enfríe, la limpian, la lavan y ya. Muy bien. Es la forma que la curan, eso es lo que yo he visto, pero les cuento nada más. Entonces, miren, por acá ahora vamos a hacer una salsita rica. Voy a agregar cebolla. Cebollita. Voy a agregar un cuarto de cebolla. Muy bien. Y ahí voy a poner, voy a poner aquí en la cebolla, voy a poner el rincón de la cebolla. Eso voy a poner. A ver, ¿cómo es con la cáscara de banano? ¿Se curan las ollas de barro? También con la cáscara de banano, calientas. Le empasas la cáscara de banano así. Y la estás sobando, ¿correcto? Ah, y después la lavas y la enjuagas. No, se queda hasta que se enfría. Ah, ahí ya estuvo. Muy bien, buen tip. Muy bien, miren, cebollita, tomate, voy a poner hierbitas verdes, un poco de agua. Siente. Y cómo es esto. Salud. Gracias. ¿Por qué estamos estornudando, chef? Es por las especias. Qué linda. Las especias que tenemos hoy, ¿no? Nos dio comezón de nariz al chef y a mí también. Pero tan ricas que son. ¿Y la marimba hoy? Y la marimba súbale a la marimba, casi no se oye. Un dicho que siempre digo. Ustedes se oye en casa. Tapar a la marimba. Voy a tapar a la marimba. ¿Cómo? Tapar a la marimba. Yo cuando termino a hacer algo, cuando termino algo. Cuando no hay fiesta. Que cocinamos y servimos. Bueno, jóvenes, digo yo. Ah, ya. Tapar a la marimba, ya. Ya se acabó el concierto. Ya se acabó el concierto. Tapar a la marimba. Miren, acá me voy a saltar un proceso porque no me va a dar tiempo. Vamos a que el caldo se cocine. El caldo lo vamos a limpiar con una espumadera. Y el agüita de lomo la vamos a utilizar para hacer esta salsita. ¿Correcto? Correcto. Luego vamos a agarrar también un poco de ajo. Ya, ya, ya. Aparece la marimba, aparece la marimba. Ahí está. Así sí. Ahí. No, Ponchito, sigue así. En los pueblos hacen eso. Vamos a poner pino en el piso, dice, para la fiesta. Muy tradicional y le da un olor tan rico, ¿verdad? En los pueblos al sol de hoy. Al sol de hoy se tira pino en las fiestas, en las bodas. Suelen tirar en la entrada pino. Siempre. Se da una boda de gente... Eso no hay que perderlo, chef. No, no, no. Eso me gusta. A mí creo que es una cosa que me gusta vivir o ir a los pueblos. Entonces es eso, las tradiciones se mantienen muy bien, la gente es muy sencilla, es diferente. Aquí tenemos un poco de miedo por todas las cosas que pasan. Pero en las aldeas, en los pueblos es todo como que... Mira, lleva el carro puestas. A mí me pasa eso, el lleva el carro, hijo, puestas. Y la billetera dentro del carro. Y los lentes en la guantera del carro. Y la puerta abierta. El carro abierto. Sí, y la puerta de la casa abierta también. La puerta de la casa abierta siempre para que entrele fresquito. Ojalá recuperáramos eso en la ciudad. Está fulanita, sí está, pase. Eso es normal. Ok, miren, vamos ahora. Con el repollo, el repollo lo parten a la mitad y ya les digo cómo lo vamos a limpiar. Ya regresamos. Yo por aquí, de este lado de la cocina, ya terminé con el pasito de asar todas las especias. Generalmente, las especias para los recados, ¿cuáles serían, chef? Tenemos el ajonjolí, la pepitoria, los chiles, chile huaque, chile... Uy, de la variedad de chiles, chile de Cobán, chile chiltepe. Y todo eso se... Chile jalapeño. Sí, jalapeño. Se pone asar. Por cierto, que jalapeño te traje de latita. Ahí lo revisas, a ver si te gusta, para probar algo diferente, ¿no? ¿Jalapeño de cuál? De lata. Ah, yo de latita, yo... Sí, porque no había, no había... ¿Quién será la latita? Dije, no la conozco. Ah, señora, no la conozco todavía. Saludos a doña latita. Bueno. Y chef, hoy nos está preparando un platillo de Totón y Capán. Háblanos un poco. Entonces, ¿tenemos dato curioso? ¿Cómo no? ¿Por ahí aparece? Claro que tenemos. Siempre está la curiosidad de la mañana con los platos. Porque Guatemala, riqueza cultural, gastronómica... Ya por ahí, déjeme... Bueno. Dice que el término Tobic significa hechos por todos juntos. Correcto, es un caldo que, pues, cuando se hace en una fiesta, claro, no hacemos esta cantidad, hacemos un montón y lo hacen entre todos. Que fulanito lleva la carne, que yo llevo el repollo que cultive, que yo llevo los búsquiles que tengo allá en la parcelita. Entonces, es una forma de juntarse a las familias o los amigos y hacer un caldo que es abundante y es rico. Tobic, Totón y Capán y hecho por todos juntos. Que quiere decir también el gran simbolismo del trabajo en comunidad y el placer de contar con compañía de los seres queridos al momento de cocinar. Eso es algo que se da... Qué bonito dato curioso. Que se da mucho, 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 como lo digo, en los pueblos. ¿Por qué? Porque la gente sale, se encuentra, que no, mira que yo tengo que ir allá a doblar el maíz. Y si vos, ah, si hubiera, no sé qué, hacemos calito a gaín, hacemos un tobiquito ahí al aire libre. Y son ingredientes que uno puede llevar y encontrar fácilmente en el mercado. Entonces, miren, por acá ya tengo el repollito. ¿Cómo lo limpiamos? Pónganlo solamente en agua con sal unos minutitos. Lo dejan ahí y esto está listo, ¿ok? Vamos a ir entonces con la receta esta. Ya tengo por acá el lomito de carne y hasta hacernos un caldo. Vamos a agregar el recado, mi natura ranchera, la que le dé calor y sabor. Vamos a pelar también el whisky, otra es solamente la mitad. Y el pelador. ¿Qué pasa el pelador? ¿No está el pelador? El machismo. El pelador. ¿Me estás pelando? Esa es una frase. ¿A quién están pelando? ¿A quién están pelando? ¿A quién están pelando? Pues me encantó el dato curioso que ya leímos sobre el trabajo en equipo, el trabajo comunitario. El tobic es una comida que lo hacen todos. Bueno, el whisky, delicioso, que es una enredadera. Una enredadera. A mí antes no me gustaba pelar el whisky porque te queda así como... Como ligocito, pero dicen que esa cascarita con esa ligocita sirve para las cicatrices. ¿Así? Ah, mira. Entonces, ahora sí. Vamos a que dé un herborcito rápido a esto. Ya que está el herbor, venga para acá, whisky. Dice nuestra productora que hay un tip culinario que es pelarlo bajo el chorro de agua para que no te vaya quedando ligocito. ¿No te queda ligocito? El whisky, le estábamos hablando del whisky. Que antes, te fijas que los whisky traían más pelitos en su superficie. Ahora como que ha variado... Claro, han cambiado. Sí, cambió. Ah, sí, te pareces que tienes el pelo colocho como el whisky, le decían aún. Todo paradito cuando se cortaban el pelo chiquito. Porque antes la moda era andar con pelo bien cortadito. Ahora no, fíjate que ahorita viene la moda al contrario. Colochos así abundantes, hasta estilo afro. Y han visto que ahora los patojos también se ponen una diadema porque tienen tan largo el pelo. Eso es bueno. Eso sí no me quejo porque en mis tiempos cuando estaba en la universidad, si uno andaba con pelo largo y uno se ponía las vinchas. Por cómodo. Unos vinchas por la comodidad. Sí. Hacer ejercicio. Yo tuve el pelo largo alguna vez para que aquí no me dejan. No tuve el pelo largo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces miren por acá, ya está listo, ya puse el whisky, ya puse mi repollo. Vamos a agregar un poco de sal. Y un poco de pimienta. Y vamos a ir repasando el tobic. Esto vamos a hacer que vaya dando hervor y vaya agarrando sabrositos. Ya está bien que cuando se quieran juntar con los amigos ya pueden decir. Tobic. Muchachamos un tobic. Hecho por todos juntos. Ah, ya vieron. Muy bonito tu arturis. Colocamos en una olla el lomo de res. Ajo. Dejamos dar hervor y limpiamos el caldo con una espumadera. Colocamos en una licuadora tomate, cilantro, salta de natura ranchera, cebolla, comino y colamos. Agregamos salsita. Agregamos la salsa al caldo con las carnes, el repollo, el whisky. Y dejamos cocinar a fuego medio. Pizca de sal y pimienta para sazonar muy bien. Y esto se lo queda. Quedé un hervorcito. Y van a ver qué cosa más rica. Fíjate que como usamos mucho procesador, licuadora, lo tradicional es irlo haciendo en piedra de moler, ¿no? Pero nosotros nos auxiliamos por todos estos utensilios que nos facilitan bastante el trabajo. Sí, ya las pedras de moler casi ya no existen. Muy poco. Muy poco. Si pueden hacerse con chicharrón o con chuleta, o con costilla, lo que ustedes prefieran. Yo los voy a hacer con, veamos si vemos. Para frijoles colorados chimaltenango vamos a usar dos salsitas naturas carne de 206 gramos o pueden utilizar una de 227 gramos. Además, tenemos dos cucharadas de cada uno. Aquí hay pepitoria, entera, ajonjolí. Ambos están tostados, miren, tostaditos. Pepitoria y ajonjolí. Tenemos además por acá media unidad de cada uno de chile huaque y chile pasa limpios, cortados en trozos y tostados previamente los ponen a asar. Tenemos una cabeza de ajo picada, es abundante ajo picadito. Una cebolla mediana, también la tenemos picada. Usamos tres chuletas de cerdo ahumadas y cortadas en trozos, ahora las vamos a cortar. Y por último, dos tazas de frijoles rojos cocidos. Las recomendaciones que ustedes pueden poner para preparar los frijoles, los pueden dejar en remojo toda la noche. Primero los ponen con agua abundante, sí, toda la noche. Los escurren, se lavan, se pueden colocar en una olla de cocimiento lento con ajo, cebolla, sal durante unas ocho horas. También en olla de presión, mucha gente que los hace, que yo creo que ya está en menos tiempo de una hora, ¿no? Ah, 20 minutos los frijoles colorados. Por ahí me decía también, alguien que los frijoles colorados, mucho mejor que los frijoles negros, tienen menos colesterol y siempre buenas nutrientes también. Bueno, vamos a empezar entonces. La primera recomendación es poner a asar ajonjolí, pepitoria, el chile, pasa el chile huaque, al revés, lo dije. Y bueno, vamos a poner en la sartén, ya que tenemos todo esto asado, miren, lo pueden hacer separado, porque por ejemplo, estos llevan un poquito más de tiempo de asado, estos chiles los sí los pueden poner juntos. Esto también lo podrían poner juntos, pero estar siempre pendiente, porque la pepitoria y el ajonjolí se quema muy rápido por su tamaño y por su forma también. Voy a poner cebolla y ajo. ¿Qué va primero, chef? ¿El ajo o la cebolla? Cebolla y ajo en la sartén. Para sartén, puede ponerme menos la cebolla para que no se queme, porque el ajo suele quemar sillón. Muy rápido. Pongo cebolla y ajo a la vez, creo yo. Sí, no hay regla. Cebolla, vamos a hacerle caso a chef, y ajo. El ajo es más finito, obviamente, se puede quemar más rápido también. Vamos a ponerlo acá y fuego medio. Y vamos a ir cortando la chuleta. Ah, fíjate que este plato, bueno, les cuento un poquito, la receta para hacer los frijoles colorados también van con chicharrón. Es una de las más tradicionales también de nuestro país. ¿Podrías decir que es una para fiesta, chef? Podría ser. A Chiquimú el charrón no nos gusta, a nadie le gusta el charrón. No lo conocen. No lo conocemos tampoco, ni el cero. No lo comen. Pero con chuleta queda muy bien. A mí me gusta de la chuleta, que la cantidad grasa que tiene le da muy buen sabor, y ese veteado que trae, realmente no es grasa, no es diferente, está muy diferente, queda muy bien. Es parte del tocino también. Voy a trocear la carne, vamos a la pausa. Chicharróncitos, buenísimo. Pero la parte de la chuleta también tiene su sabor, que es muy rico. ¿Sabes qué lo pone en la chuleta? A ver. Que es económica. Ajá, sí. La chuleta es económica. Y te abunda, fíjate que aquí la vamos a... Este plato podría ser de los chapines económicos. A la chuleta ustedes pueden conseguir ahumada o le pueden poner alguna especia. Yo le voy a poner comino. Por ahí vino un poco de comino. Se la ponen adicional. Y la vamos a ir... Ven, miren qué bonito se ve. Vamos a irlo a poner al fuego con la cebolla del ajo, que lo tenemos ya previamente, pues, friéndose. Lo vamos a poner todo junto. Se vienen conmigo. También le podrían poner tomillo laurel. Estas especias le quedan muy ricos. Vamos, vamos. Acompáñame. Eso. Vamos a ponerlo ya a la sartén. Y bueno, platicábamos. ¿Qué estamos preparando hoy? Pues, frijoles colorados, que es una de las recetas más tradicionales de Guatemala, sencilla de prepayarar. Ahora Chef nos está diciendo otra ventaja, la receta económica. Sí, porque la chuleta, pues, sí, de veras que de las carnes es de las más accesibles y, además, es muy delicioso. También los frijoles nos van a abundar. Así que esta podría haber sido una receta 3R también, ¿verdad? Fácil de preparar. Se conoce como platillo típico, sí, sobre todo en la región de Chimaltenango, donde también es típico con frijoles blancos. Delicioso. Frijol blanco es rico. A mí me gusta frijol blanco con chuleta, tocino y longaniza o chorizo ahumado. Por todas esas bellas regiones de nuestro país, Chimaltenango, también hay costumbre, fíjate, cuando hacen salidas, excursiones, picnic, cocinan, cocinan, empacan y se van. Entonces, de excursión, de picnic, es como tradicional y siempre sé yo también que ponen los frijoles como una de las recetas. Voy poniendo la salsita Naturas carne en nuestro procesador de alimentos. Ya la agregué. Se recuerdan, ¿verdad? No se les va a olvidar esto, ¿verdad? No lo vamos a tirar. Vamos a conservar nuestros empaques de Naturas, de salsitas Naturas y vamos a conservar también nuestras cajitas de margarina Virazol para participar muy pronto. Les vamos a contar cómo va la mecánica. Por ahora les vamos a adelantar que hubo un negocio entre Unilever de Centroamérica, Secretos de Cocina, una alianza. Una alianza. Una alianza entre Secretos de Cocina y Watex. Ya les vamos a platicar en qué consiste Watex. Por ahí vamos a tener una entrevista bien bonita que preparamos. Voy a poner Pepitoria, puse la salsa, los chiles, Pepitoria, ajonjolí. Casi en todos los recados podemos jugar un poco con las especias, ¿no, chef? Por ejemplo, si uno quiere ponerle canelita, ¿se le puede agregar? ¿Pone la canela? Se le puede agregar. Bueno, vamos a poner entonces las salsas y las especias. Bueno, así un producto mínimo puede ser Gelman, Naturas, Mirasol, Nor, Lipton, Maicena, cualquiera, Luisano también son todas nuestras marcas. Pueden crear, qué sé yo, taquitos, enchiladas, cuantas recetas típicas no hay y compartirlas con todos nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, ya tengo el recadito. Voy a esperar que se dore un poquito más el... No me quiere... Ahí va. No me quería la estufa ayudar hoy. Pero vamos a dejar que hace un poco la carne y luego le vamos a agregar los frijoles, el recado y listos para ir sirviendo el plato. Miren qué bonito color. Ahí les recordamos la dirección www.secretosdecocina.com para que ingresen a nuestra comunidad secreta. Esto ya está. Hay que dejarlo... Fíjate que el procesador es diferente que la licuadora, ¿verdad, chef? El procesador es... La forma que deja todo es diferente. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Vamos incorporando entonces los frijoles, frijoles colorados. Lo pueden hacer también con frijol blanco, les queda muy rico. Vamos a ponerle el recado. Teníamos lo que había en la sartén, si usted recién nos sintoniza, es chuletas, chuletas de cerdo. Lo pueden hacer con chicharrón también. O si les gusta más con chuleta res también, con chuleta res, con chorizo. Con cueritos de cerdo. Qué cosa más rica. Con costillita ahumada. Uy, qué bueno se ve esto. Vamos a dejar que vaya tomando un poco de calor, se termine de cocinar la carne, eso sí. ¿Cuántos minutos le darías a la chuleta, chef? La chuleta realmente es rápido y creo que con unos 10, 15 minutos está listo. Qué rico. Bueno, vamos a ir a ver entonces el repasando. Frijoles colorados también no podían faltar en esta semana especial de Independencia, nuestro programa y es muy sencillo. En el vaso de la licuadora agregamos la salsita naturas carne, la pepitoria, los chiles, el ajonjolí, procesamos. Todo lo vamos a colocar en una olla. Aparte vamos a poner la chuleta con el ajo y la cebolla y dejamos sofreír un minuto. Agregamos el recado de salsa de tomate y los frijoles. Se deja cocinar durante 15 minutos, rectificamos la sazón y servimos. Podemos acompañar con un arroz blanco, quedaría muy bien. Me parece, me parece. Sí. ¿Dónde vas a servir? Yo, vamos a dejar para aquí un platito. Un platillo. Yo quisiera la escudilla de barro, si me la permiten. ¿La grande? ¿Dónde vas a servir? Esta, esta. Hay otra, chef. ¿Hay otra? Sí, hay otra. Esta es la grande, si la quieres tú. Hay otra mediana y hay pequeña. Todos los tamaños tenemos aquí en el programa. Y le vamos a poner unas hojitas de orégano. Lo que ustedes tengan también sirve mucho para decorar. Les recordamos el 1-800-1-135-38-37 para que se comuniquen con nosotros. A nuestra producción también nos pueden enviar un correo electrónico. Nos pueden enviar un correo electrónico a consumidoras.com. Buenísimo, chef. Y recordarles, www.secretosdecocina.com. Hace unos días tuvimos un webinar que es como una clase en vivo, una transmisión en vivo a través de nuestra página. Así que es importante que siempre estén ustedes conectados y que ingresen a la página para que estén pendientes porque muy pronto también va a haber webinar con Chef Mario. en esta oportunidad, en honor de las recetas típicas de Centroamérica. Y fue a cargo de chef Roberto Boidoy. Eso fue hace un día 12, hace unos días. Él hizo recetas típicas también de Centroamérica porque también celebramos junto con nuestros países hermanos centroamericanos esta fiesta de independencia. Ya mañana, pues los desfiles, las bandas escolares. Qué bonito que está esta fiesta. No olviden cocinar rico, ¿no, chef? Ah, mañana cocinamos pozo. Supuesto que cocinamos rito para este lindo país en el que vivimos. Vamos a ver el próximo menú. Para mañana tenemos unas crepas de jocón con pollo y vamos a preparar champurradas que le vamos a dar el platillo, el honor de representar a la ciudad capital hermosa, ciudad de Guatemala. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau. Chau.